Se lo digo. Vaya que si se lo digo, alto y claro. Sí, 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 la verdad por delante. Y que choquen los proyectos. Y que sale al sol por donde quiera. Generalmente por el este. ¿Hace mucho que estás aquí? ¿Qué? Lo suficiente para ver el final de tu espectáculo. ¿Y piensas que estoy loca? No, 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 si no lo he pensado ya no creo que lo voy a pensar. Sergio, yo quiero decirte algo importante. Yo también, sí. He estado revisando los proyectos y vamos a tener que trabajar como mulas. Sí, lo haremos. Y no vamos a tener tiempo para nada más. Y a lo mejor eso es bueno. Claro, sí, sí, todo eso de que el trabajo dignifica, para tener un canque increíble. Sí, 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 pero no va por ahí, no va por ahí. Lo que quería decirte es que ahora nos tenemos que centrar. En esto. Y nos puede venir hasta bien. Ah, sí. Sí, sí, sí. Así podremos tomar distancia, dejar que nuestros antiguos sentimientos se tranquilicen y pasar página, por fin. ¿Antiguos? ¿No crees que es lo mejor? Óptimo, lo mejor, claro. Pues, ¿qué era eso tan importante que querías decirme? Lo mismo que has dicho tú, claro. ¿Puedes ir al archivo y traer más dosieres? Trae todos. 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 Trabajar. Es... Antiguo. Lola se quedó absolutamente descolocada. No es fácil abrir tu corazón a la persona que amas, pero mucho menos cuando te echan un jarro de agua fría al decidirte hacerlo. No es fácil abrir...